Buenas, soy Ebelio Caramillo Loaiza de la Vena Municipalidad de Yarumala, Antioquia Rico y extravagante, mi Dios, a mí me premió con plata y presencia y fue madre A mí me ven en todas partes haciendo cosas y ese no soy yo, se parece a mí Que me vieron saliendo de un motel, que me vieron también en un burguel Ay, cómo ha sido, Ebelio, que usted está con nosotros, Ebelio De la bella municipal... ¿Munico más qué? Municipalidad de Yarumala, Antioquia Ay, sí, de la bella municipalidad de Yarumala, Antioquia, don Ebelio, el de las emisoras, ¿cierto? Que usted es muy rico Rico y extravagante, mi amor, porque después te... Es más, vea, le voy a decir una cosa, y una vez le voy a dar la propina anticipada Primero le va a regalar el disco mío Ay, es del disco, ¿cómo se llama el éxito que me estaba sonando ahora? Ese no soy yo, se parecía a mí Que me vieron saliendo de un motel Que me vieron también en un burdel Que me han visto por ahí fumando hierba Parrandeando con viejas y yo soy un santo fiel ¿Y sabe cómo me dice el coro, Taffi? Ese no soy yo, se parecía a mí Lo que me achacan Yo no fui, fui, tenga más mi hija Mi hija, es mi hija o mi hija ¿Eso es para quién? ¿Para Sergio, para Martica, para quién más? Para todos, el que cargan las maletas, el cierre, el botón, vea Bueno, hay esos de diez milítones, Ebelio Volsillo, donde no tenga plata lo rompo Taffi ¿Usted qué es lo que quiere que le haga? Le afino las patillas y el bocito, como quiere, pues que lo deje bien lindo Ya, organícenme este corosco que me da aquí el bozo Sí, sí Porque acuérdate, pero con mucho cuidado Porque este es bozo, este es bozo de segoviano o de saragoseño ¿Cómo así? No le puedo creer, bozo segoviano como así Minero, minero, hijo, minero Ay, don Ebelio, pero venga usted que está mal geniado porque lo veo como tan contento Está muy feliz por estar aquí en Medellín No, yo berraco no estoy, estoy contento, usted sabe que yo me berraco cobrando una lotería Entre otras cosas, Taffi, vos sabías cómo me enriquecí yo ¿Cómo se consiguió usted todo ese dinero, verdad? ¿Usted fue que traqueteó o qué? No, 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 yo a eso no me meto, le digo una cosa, vea Yo soy rico y extravagante, yo me gané el yarumaloto Que es la lotería que llevaba 17 años acumulada en Yarumal ¡Oh! ¡El yarumaloto! El yarumaloto ¿Y usted puede contar cuánto se ganó? No, eso sí, no, para que empiecen a perseguirme, vea, yo le digo Todo peso tiene un enemigo detrás, Taffi Usted dice que se ganó una lotería, llegan los primos, los tíos, todo el mundo Con cuentas de servicios vencidas, que el internet, que el teléfono No, 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 uno no puede contar que gano nada A usted y le cuento porque a usted, usted ve que es platuda Pero ella, no, 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 usted que viene por allá, a Yarumal, a usted nunca le ha gustado la corajona ¿Cómo no? Ah, pues no, 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 no ¿La carajada es como qué? No sé, algo así como yo, así, así como que se... No, 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 eso no es la carajada sino la... No, 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 si no, ¿cómo que le piquen? No, no, a mí me ha picado pero es hemorroid y no otra cosa A mí que me ha alfavor y me respeto, le voy a decir una cosa a Taffi ¿Sí? ¿Se lo advierto de una vez? ¿Qué, de una vez? Primero muerto que bombardeado Pero venga entonces usted con quien está casado porque usted cuántos matrimonios lleva verdad Verdad y medida de la señora mía Ah, pero usted no tiene otra No Seguiros, estoy casado, estoy casado, estoy casado Gran pendejada ¿Cómo la va con Imelda? ¿Cómo ha conocido Imelda? ¿La ha conocido en dónde? ¿En qué vereda? Imelda, Imelda ha sido yarumaleña toda la vida, Imelda Ortizde. Para mí yo, mi señora, brava por excelencia, pero una muy buena mujer. Ave María me ha atendido durante toda la vida y me ha perdonado varias cositas. Cuidado pues con la punta del bol. ¿Y qué le ha perdonado? ¿Cuántos cachos le ha montado usted a ella? De vez en cuando. Usted sabe que una feria de flores hemos antojado. Feria de flores o las fiestas de yarumaleña, que son de mitad de año. También, también. ¡Oh! ¡Qué rico! Pero venga, y se toma guarguentín, whiskycito, champaña, cervecillo. ¿Qué le gusta? Vean, yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta el trago, pero los tragos añejos. Y el añejo, de los más caros que haya. ¿Y las viejas añejas también? No, no, tampoco. ¿Usted cuántos años tiene, verdad, un Ebenio? Yo tengo 56 años. ¿56 años y cuántos éxitos ha pegado cantando que canta tanto? ¡Oh, yo he pegado varios! Este, vea, por ejemplo, hubo uno que se llamaba el QuesQuesQues. ¡Ay, el QuesQuesQues! ¿Que cómo así es qué es qué es qué es qué es! Soy Ebelio Geralmillo rico y extravagante. Siempre voy, pero pa' adelante. Tengo plata pa' votar todos los días. Soy rico y extravagante. Me gané la lotería. La pobreza a mí me ha dado mucho palo. Yo veo un pobre y me provoca... Mejor no digo porque estamos en televisión. Ay, sí, don Evelio, ahí está. Yo lo felicito. Pero que te piquí a mi hombre. No, no, si no. Así es como le van dañando la vocación de varón a uno. No, usted se deja dañar tan fácil. No, 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 pero de verdad no me pico. Es que Imelda es el no. Imelda qué. Venga, don Evelio, ¿y qué carro tiene ahora? ¿Ya lo cambió? No, tengo el mismo, el Willy 54. Ay, ese Willy 54. Usted ve que se le monta todas esas cosas ahí encima. Esos bananotes, platanotes, diputados. Quecitos, quesos, panela. Es que le voy a decir una cosa. Uno no puede, uno tiene que andar de bajo pernil. Cuando uno gana plata, de bajo, hay que ser de bajo pernil. A usted le gusta, mejor dicho, bajito, bajito, le gusta. Pero, es, perdón, Evelio, y le hago un cajito primero. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no.